1, 2, 3 Hogan Lovels presenta Abordando Derecho Un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual Bienvenidos y preparados En este podcast vamos abordando derecho En el marco de la celebración del mes del orgullo LGBT Cecilia Stalhut Espinosa y Andrés Peñaloyo con líderes del comité Pride Plus toman la palabra del podcast Abordando Derecho para hablar de los logros, retos e implicaciones que enfrenta la comunidad LGBT en el mundo del derecho además de la importancia que tienen los y las aliados y los equipos diversos para crear visibilidad y conciencia en la sociedad y así poder generar espacios de confianza y seguridad para el grupo Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo especial de Abordando Derecho A propósito del mes de junio el comité Pride Plus de Hogan Lovels ha decidido hacer un takeover del podcast de Alejandro García El día de hoy vamos a hablar de lo difícil, lo retador y lo que implica ser parte de la comunidad LGBT más en el mundo del derecho Sabemos ya de por sí que es difícil ser un estudiante de derecho es difícil trabajar en el mundo del derecho si bien es una de las profesiones más bonitas que hay y que más nos da cambio también implica muchos retos y estos se acrecentan cuando eres parte de la comunidad El día de hoy y para hablar de este tema me acompaña mi co-líder en el comité Pride Plus en México pero sobre todo un gran amigo un amigo al que yo admiro muchísimo y que además me ha enseñado muchísimo acerca de qué es ser parte de la comunidad cuáles son los retos, cuáles son las satisfacciones pero también qué se aprende dentro de todo este proceso Andrés, bienvenido a este capítulo cuéntanos quién eres, qué vamos a platicar el día de hoy Mil gracias Ceci, gracias a ti obviamente compartir el liderazgo de este panel y de este comité contigo es un honor de verdad te lo digo y mil gracias Alejandro que nos presta este espacio tan importante y nos ayuda a amplificar nuestras voces Bueno, yo soy Andrés Peña soy asociado del área de litigio y arbitraje aquí en Jogan Lobos México además soy profesor de cátedra en el Tecnológico Monterrey Campus Santa Fe de donde también soy egresado y pues tengo el privilegio de ser el co-chair del comité Pride Plus México aquí contigo y eso es básicamente lo que soy no sé si quieras empezar a adentrarnos en los temas de hoy vamos a platicar de los retos, las felicidades, las satisfacciones y no desde un lugar de victimizarse sino desde un lugar de empujarnos y enaltecernos a todas, todos y todos Correcto Andrés y justo, creo que lo dijiste muy bien este capítulo no es desde esta posición de víctima o tal vez desde una posición triste al contrario, es una posición de festejar y compartir todo lo que se ha avanzado en el mundo de derecho y en la sociedad dentro del derecho para la comunidad y sobre todo yo sí quiero que como me has inspirado a mí nos inspires a todos los que nos van a escuchar en este capítulo Entonces, mi primera pregunta Andrés ¿Cómo ha sido tu camino? Bueno, para contarte esto tengo que irme algunos años atrás desde el momento en el que decidí estudiar la carrera de derecho las personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ+, estamos constantemente evaluando el riesgo en el que estamos en las situaciones en las que estamos y en ese sentido, pues así hemos crecido varias, varios, varias de las personas de la comunidad Al momento en el que yo empiezo a preguntarme ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cómo me veo a futuro? Pues empiezo a evaluar estos riesgos Empiezo a evaluar si es la carrera correcta para mí si voy a estar en riesgo durante la carrera si voy a estar en riesgo después de regresar de la carrera si voy a conseguir un buen trabajo ¿Dónde voy a poder trabajar? ¿Quién me va a querer contratar? Y todas estas preguntas se vienen a la mente de una persona que estaba en la situación en la que yo estaba Y te voy a parar ahí, perdón ¿Cuál era esa situación? Estamos hablando de Andrés en la preparatoria que si ya de por sí es difícil o sea, nadie sabemos realmente en la preparatoria qué queremos estudiar o sea, tenemos una idea de Ay, bueno, creo que quiero ser doctor pero al mismo tiempo quiero ser abogado y al mismo tiempo arquitecto y más o menos estas son las escuelas a las que quiero ir pero lo estamos viviendo desde una situación muchas veces desde privilegio, ¿no? Entonces, ahí voy ¿Quién era Andrés en ese momento? O sea, ¿qué estaba pasando Andrés? Además de esta parte de escoger escuela escoger una carrera ¿Tú como persona en dónde estabas parado en ese momento? Yo creo que en ese momento era un momento, un punto de inflexión en mi vida en donde yo tenía que saltar al vacío y confiar en que lo que iba a pasar iba a estar bien, ¿no? Obviamente teniendo todos estos pensamientos pero sí tratando de confiar en que la vida me iba a poner a las personas correctas en el camino correcto independientemente de lo que pasara siempre y cuando yo me siguiera siendo fiel a mí mismo y la verdad es que hablando de privilegios yo siempre he sido una persona sumamente privilegiada que siempre ha sido completamente apoyado y protegido por mi familia por mis amigos, etc. Y me he encontrado un montón de aliados en el camino que me han ayudado muchísimo Entonces, si bien estaba yo evaluando los riesgos que se me ponían enfrente también me sentía muy seguro de cuál iba a ser mi destino porque siempre he tenido el privilegio de estar acompañado de personas increíbles y entonces, pues, en ese momento dije voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo ya me las arreglaré en el camino ya me pelearé con quien me tenga que pelear ya romperé las paredes que tenga que romper pero me voy a arriesgar y voy a estar bien y esa es la primera decisión importante y la que inició, digamos, este camino que nos tiene aquí ahora, ¿no? Para poner un poco de contexto ¿de hace cuántos años estamos hablando? Fue hace... O sea, no quiero evidenciar tu edad Ocho años Pero también eres muy joven entonces no importa Ok, o sea, por este concepto que estamos hablando no hace mucho, ¿no? O sea, hace ocho años en que yo creo que la situación de que tú viviste como estudiante en ese momento a la que viven hoy muchos estudiantes afortunadamente es distinta y ahorita vamos a platicar de eso Sí Entonces, decides carrera ya, derecho ¿había además de derecho alguna otra o siempre fue como tu fuerte? La verdad es que acabé aquí, como te digo en un salto de esperanza y decir, bueno, a ver qué onda porque no tengo familiares abogados no tengo personas cercanas que ejercen el derecho simplemente yo creo que en un sentir de quiero hacer justicia y mucho de este ideal utópico que todas las personas que estudiamos derecho empezamos a estudiar derecho Sí, llegamos y sí Llegamos con este ideal utópico de quiero hacer justicia quiero hacer justicia y pues así fue como me aventé Entonces, derecho ¿y cuál podrás decir? digo, seguramente fueron muchos los riesgos que evaluaste pero ¿cuáles, si pudiéramos decir dos, tres riesgos que identificaste decir, bueno, es que si quiero ser abogado sé que me voy a tener que enfrentar a esto A ver, los riesgos que yo evalué en ese momento principales fueron yo creo que dos uno, cómo iba a ser recibido por mis profesores y mis profesoras durante la carrera y dos, dónde iba a trabajar con quién iba a trabajar quién me iba a querer contratar qué tipo de espacio de trabajo no hablemos de firmas de abogados sino de espacio de trabajo se podría adaptar a la persona que soy esos fueron los dos riesgos principales que yo advertí Y voy a tomar justo esa última palabras que dijiste que se pudiera adaptar a la persona que eres en algún momento sí consideraste que tenías que volver a cambiar esa persona para poder adaptarte a este mundo o sea, decir ok, ya sé que quiero ser abogado quiero trabajar tal vez en uno de los mejores despachos de México pero ya sé que para que eso pueda pasar voy a tener que ser otro Andrés no voy a poder ser yo mismo No, la verdad es que eso pues requirió de mucha tenacidad y de valentía pero yo fue una meta que me propuse a mí mismo si vas a hacer esto lo vas a hacer siéndote fiel todo el tiempo y la verdad es que digo, suena muy feo decir tuve que ser valiente ojalá nadie tuviera que ser valiente pero en ese momento sí tomó valentía tomar esa determinación y por ejemplo esos eran mis dos riesgos principales que yo identificaba y la vida nos da vueltas y nos pone otras cosas y otros retos luego, luego o sea, te platico una anécdota de mi primer día de clases ok yo toda la vida estuve casi en las mismas escuelas estuve en dos escuelas únicamente y la universidad era como el primer lugar en donde me enfrentaba a hacer nuevos amigos de cero porque no conocía a nadie en la carrera este adaptarme a un nuevo espacio empezar a tener un conocimiento completamente de cero ¿no? y terminando mi primer clase pues vas a tu primer clase de la carrera te sientas medio cotorreas con el que está al lado y más o menos y en eso salimos al descanso después de esa primera clase y un cuate me dice oye, vamos aquí a platicar en lo que cambiamos de salón ah, sí, sí, sí y entonces salimos del salón estamos dos amigos y yo y el primer comentario que hacen saliendo de la primera clase este amigo dice ¿no les pareció que el profesor es como como que gay? y en ese momento mi sentido de alerta fue como ¿qué hago? ¿no? en este momento la primera clase de la vida me está poniendo un reto ¿cómo lo vas a afrontar? entonces y en ese momento obviamente tu cabeza pasa por todo ¿no? estoy en riesgo este comentario va en mala onda ¿cómo reacciono? ¿qué hago? ¿qué digo? no digo nada el pie izquierdo ya me quedé sin amigos exacto pero no la verdad es que tomé la decisión de en ese momento decirle ah, pues la verdad es que no sé pero pues oigan para que no haya ningún tema vamos a estar cuatro años y medio juntos en esto este pues quiero decirles que yo soy gay ¿no? y me dijeron ah, ok y actualmente estos dos amigos son de mis mejores amigos pero pero obviamente el estrés y todo lo que sucede en tu cabeza antes hace mil escenarios que son muchísimo peores de lo que en realidad fue fue una conversación como cualquier sí, claro y que además pudiste haber reaccionado desde seguir como el chiste ¿no? la broma casi casi de ay sí o no decir nada y al final bueno, te abriste como si no pasó nada ahora justo decías este es un súper ejemplo de los escenarios que no esperabas se te fueron presentando platícanos una o sea además de esta anécdota dos tres retos igual que 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 fueron muy difíciles tal vez en este proceso de la carrera para ti tal vez o para amigos para compañeros de la comunidad híjole es que esto creo que fue en ese momento de las cosas más difíciles que tuve que pasar eh a ver afortunadamente no he tenido algo eh una experiencia que digas híjole de verdad eh cosas que que requieren tenacidad que requieren valentía sí pero una una situación que yo haya dicho híjole ahora sí estoy súper en peligro la verdad es que no te voy a decir que sucedió en mi carrera que yo tenía una concepción completamente distinta de lo que eran las personas que ejercen el derecho eh yo tenía una concepción meramente estereotípica de eh personas cuadradas personas eh con con los ideales muy bien puestos eh y explorando en la carrera conociendo más gente profesores profesoras más alumnos etcétera etcétera me di cuenta que había muchísima diversidad en la carrera muchísima eh ahorita hablamos de dónde se queda esa diversidad en el camino ¿no? pero al menos en ese punto de la vida yo veía muchísima diversidad y en ese momento me acerqué a quien en ese momento era mi mentor eh que era el director de carrera y le dije oye eh pues yo venía con una idea completamente distinta de lo que eran las personas que ejercen el derecho ¿qué onda? y en ese momento él me dijo eh la carrera de derecho ejercer la abogacía requiere de muchísima creatividad muchísima entonces por supuesto que necesitas personas diversas que estén aportando a este banco de conocimiento eh y por eso es que ves tanta diversidad es hasta después en tu carrera que esa diversidad se empieza a diluir por las estructuras y las instituciones que tenemos eh pero la diversidad ahí está y existe y únicamente es cuestión de que la sepamos apoyar eh pero en este en todos estos retos eh pues me fui encontrando gente de todo ¿no? gente que de pronto eh eh quizá no congeniaba tanto con mi forma de pensar eh pero podíamos tener una relación cordial eh hasta gente que de verdad no veía más allá de eres una persona con talento tienes talentos y entonces eh pues quiero trabajar contigo ¿no? eh y así es como llegué eh al despacho una quien después se convirtió en mi siguiente mentor eh yo creo que es de esas personas que nunca me ha visto bien a la cara y solamente ha visto mi cerebro y es lo único que le interesa ¿no? eh nunca nunca me puso peros nunca me preguntó nunca nada eh y él sabiendo que eh yo era una persona de la comunidad nunca se inmutó ni mucho menos igual perdón te voy a parar y para los que no sepan voy a dar un poco de contexto eh cuando tú estudias derecho y estás en la carrera de derecho más o menos tercer cuarto semestre digo varía un poco eh empiezas a trabajar y empiezas a trabajar como pasante ya sea en un despacho en una empresa etcétera pero tienes que empezar a trabajar relativamente joven y entonces ¿aquí qué edad tendrías? este 20 tenía 20 años y llegaste a a barrera todavía jugando bueno ya era a tocar la puerta dijiste ok lo que sucedió fue muy simpático porque en ese momento yo también empiezo a reevaluar los riesgos ¿no? voy a ir a pedir mi primer trabajo era la primera entrevista que iba a hacer ok este mentor me dijo oye yo trabajo en este despacho Jogan Lovels litigo hago arbitraje yo no tenía ni idea de qué edad ni a qué me estaba metiendo yo decía bueno pues yo creo que ya voy medio tarde para empezar a trabajar y pues esta persona ve algo en mí entonces pues vamos a ver qué pasa ¿no? y en ese momento en el momento en el que empiezas a pensar mi primera entrevista ¿quién me va a entrevistar? me van a entrevistar los cuatro socios del área son cuatro hombres obviamente heterosexuales ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a afrontar esta situación? y de nuevo la vida me dijo no hay forma de escaparte tú te hiciste una promesa yo en ese momento en la carrera estaba muy dedicado a mis estudios la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo hacía teatro musical y tenía yo en mi CV todo lo que había hecho en teatro musical entonces llegué a la entrevista con mi CV se lo repartí a los cuatro socios que me entrevistaron y el socio que en ese momento era la cabeza del área y hoy es cabeza del despacho aquí en México ve mi CV se salta casi casi todo lo académico se va a mis actividades curriculares y me dice teatro musical en el TEC Spelling Bee yo fui a ver esta obra y yo frío ¿cómo? sí, yo fui a ver esta obra porque mi hija toca el violín y es parte de la banda que tocó en la obra entonces yo la fui a ver ¿qué personaje das? ah sí, ya me acordé de ti no sé qué y de ahí empezamos a entablar una conversación desde otro lugar completamente distinto ¿no? yo ya no yo en ese momento y la vida me dijo baja esas barreras y baja esa esa fachada que tienes o que quieres poner de persona muy seria y de abogado súper serio formal y que te vean por lo que realmente eres porque tú me conoces no soy una persona o sea de serio no tengo mucho ¿no? no, no, no pero eso te encanta es parte de te encanto y es lo que las cosas que más queremos aquí entonces pues en ese momento fue como bueno pues si estas personas me están viendo por lo que realmente soy pues entonces yo no necesito poner ninguna fachada nuevamente es la vida gritándome no te pongas una fachada que no eres no te escondas ¿no? o sea y qué chistos o sea justo como dices se vuelve a repetir de que pudo haber sido una entrevista de oye ¿cuál es tu promedio? vamos a hacerte preguntas de derecho vamos a ver qué tanto conocimiento tienes y no y la propia vida sí sí te vamos a preguntar pero sobre quién es Andrés sí y ojo sí me hicieron preguntas de derecho las pasé sí las pasé espero sí las pasé sí tengo otros datos pero la segunda parte creo que cumplió sí pero realmente pues fue uno de esos momentos y hitos claves en mi vida en donde dije pues ya o sea no hay más que hacer ¿no? y el siguiente hito que tengo es ya trabajando aquí ok que continuó mi carrera ¿no? o sea la verdad es que hubo un momento en el que ya yo estaba un tercio o un poco más más de un tercio trabajando otro tercio estudiando y otro tercio haciendo teatro musical dormía nada este fue una carrera muy muy intensa este y todo el tiempo aquí en el despacho tuve gente que me protegía que me celebraba que me ayudaba que me impulsaba este y yo decía guau o sea este es el lugar para estar ¿no? o sea aquí voy a conocer gente increíble pero pues en este proceso de estar en tantas cosas no te permite hacer tantas cosas al mismo tiempo ¿no? o sea o te enfocas en sacar el mejor promedio de tu generación en sacar la chamba como tiene que salir y en hacer el teatro musical y ya ¿no? o sea no cabe no hay espacio para nada más y es hasta que me graduó que digo bueno entonces ya estoy 100% dedicado al despacho ¿qué voy a hacer? o sea no solamente quiero cumplir con mi trabajo ¿qué voy a hacer? ¿no? y entonces fue cuando fui toqué una puerta que decía Cecilia Stalf y dije hola soy Andrés y te quiero ayudar tú ya en ese momento eras la presidenta única del comité y dije Ceci déjame ayudarte ¿cómo te puedo ayudar? y en ti es que encontré una increíble aliada aquí dentro del despacho y que bueno hemos hecho un buen de cosas juntos sí la verdad es que les tengo que contar que cuando Andrés efectivamente llegó tocó mi puerta oye ¿cómo te puedo ayudar? salió y yo gracias a Dios o sea gracias por fin mi ángel de la guarda llegó porque ¿cómo dice? o sea Jogan tiene y algo que yo agradezco y agradezco todos los días es este esfuerzo diario por tener equipos diversos porque se reconozca la diversidad porque haya visibilidad etcétera pero cuando te voy a ser sumamente sincera cuando asumí el comité lo que sabía era esto o sea estaba convencida de que quería estar ahí estaba convencida de la importancia que era estar ahí pero lo que sabía era esto entonces cuando llegaste de verdad sí fue como mi ángel de la guarda de wow está aquí Andrés y como dices o sea creo que lo que hemos hecho juntos en casi yo creo que ya dos años ha sido una diferencia enorme donde estaba parado por lo menos el comité Pride cuando yo empecé no y la verdad es que como dices este despacho siempre al menos desde la perspectiva y desde que yo he estado aquí siempre ha intentado impulsar la diversidad la inclusión equipos diversos este que todas todos todos nos sintamos cobijados respetados y en casa no aquí he encontrado increíbles aliados de acuerdo tú una de ellas y todos mis amigos de toda la vida como lo dije yo he sido muy muy afortunado porque siempre he ido acompañado de mi familia de mis amigos que de nuevo siempre me han protegido y me han celebrado por lo que realmente soy y yo pensé que ahí acababa y luego entro al despacho y me encuentro aquí personas que también me protegen y me celebran por lo que soy ¿no? entonces mi reflexión en estos momentos de la vida es ¿qué hubiera pasado si no hubiera yo tomado esta decisión de serme fiel a mí mismo y de ser quien yo soy? yo creo que y has dicho dos palabras durante toda esta plática que para mí han sido muy importantes el serte fiel que creo que que ha sido clave en tu carrera pero también como persona Andrés o sea creo que esta promesa que lo cuentas mucho ¿no? no a ver estaba ante esta situación pero yo me prometí ser fiel me prometí serme fiel me prometí serme fiel y que a veces no es tan fácil yo te conozco insisto no solamente como co-líder sino tengo la fortuna de que seas mi amigo y si algo reconozco en ti es la enorme valentía y la enorme fortaleza que tienes y desafortunadamente no todos a veces tenemos esa fortaleza no todos tenemos esa valentía y estoy segura que hay mucha gente dentro de la comunidad que ya sea porque no creció con ese grupo de apoyo como el que tú creciste por hasta temas de seguridad personal el contexto la realidad el ambiente en el que está todos los días es bien difícil ¿no? o sea ha sido bien difícil para ellos poder cumplirse esta promesa de me quiero ser fiel o poder tener esa valentía y voy a cambiar un poquito la conversación en relación con la valentía hacia todos también como aliados la importancia de ser valientes y de saber y tener esos pantalones por decirlo de esta forma de que si vemos que algo está mal no solamente en el lugar en el que trabajamos tal vez en la universidad en la que damos clases porque muchos de nosotros incluyendo de ti damos clases o ayudamos en algunas clases pero también en nuestra familia en nuestra sociedad decir oye esto está mal y no solamente voy a levantar la mano para decir oye esto está mal ¿cómo te ayudo para que deje de estar mal? ¿cómo te ayudo para que tú te puedas cumplir esa promesa todos los días y te puedas ser fiel? entonces creo que creo que ese es el primer mensaje que nos tenemos que llevar de todo esto el ser valientes todos los días como aliados como parte de la comunidad como jefes como mentores como líderes como profesores el apoyar esa valentía para que realmente la gente puedan ser ellos mismos sí y voy a y justo quiero quiero ir a ese tema el tú desde prepa dijiste bueno este es Andrés y tomaste y tenías todo ese apoyo vámonos a otro lado ¿qué pasa cuando alguien no no se puede ser fiel? ¿qué tú que tienes muchos amigos que lo has visto en el día a día que lo vemos diariamente en el despacho ¿cómo ves esta parte de todos los días tener que ser otra persona en tu trabajo en tu escuela con tus compañeros de trabajo etcétera? sí a ver aquí quiero hacer una anotación importante que es que mi historia afortunadamente ha sido bastante smooth pero esa no es la realidad de todas las personas entonces sí quiero ser súper enfático en que si bien yo he tenido que ser fuerte que serme fiel y he tenido una red de apoyo esta no es la regla general y mucho menos en el mundo del derecho lo que lo que pasa con las personas que no están en una posición tan privilegiada como la que yo he tenido la fortuna de tener yo siempre les voy a dar tres consejos el primero es siempre que puedas se te fiel siempre la vida se va a encargar de sacar de tu vida a esas personas que no te están sumando y de meter a tu vida a esas personas que te van a sumar siempre y cuando te seas fiel pero no se va a poder siempre ¿por qué? por temas de seguridad por temas de integridad por temas económicos por lo que quieras entonces el segundo es reconoce cuando puedes ser tú ¿no? hazlo en el momento en el que puedas en el contexto en el que puedas y la forma en la que más guarde tu integridad y tercero rodeate de personas que te quieran y te celebran por lo que eres tú decías hace rato la importancia de ser aliado y la valentía que requiere también ser aliado unamos fuerzas yo creo que todos todas todos podemos unir nuestras fuerzas para levantar las voces por cualquier minoría por cualquier grupo subrepresentado entonces busca busca a tu gente busca a tu tribu y en esa tribu vas a encontrar muchísima fortaleza y pues bueno con eso me quiero quedar porque de verdad esto da para para hablar muchísimo tiempo yo quiero de nuevo agradecerte a ti por ser una gran aliada y por ser un ejemplo y quiero agradecer también en el espacio de Alejandro porque esto también es ser un aliado Alejandro nos está prestando su espacio y está ayudándonos a amplificar nuestras voces para transmitir un mensaje esa es una gran forma de ser aliado completamente de acuerdo de verdad Alejandro gracias porque para nosotros es bien importante poder dar visibilidad de de esto o sea qué significa ser parte de la comunidad en el mundo del derecho en el mundo legal como lo conocemos que falta mucho por hacer pero creo que ya estamos en otro punto ahorita por eso quería hace rato decir hace cuántos años hace cuántos años estamos hablando ocho años yo digo ya no voy a decir hace cuánto entré a la carrera pero todo eso que tú viviste toda esa apertura todo ese grupo de apoyo no existía cuando cuando yo estudié la carrera y nada me da más gusto y y y confort que cada vez no solamente lo ves más en las escuelas pero también en los despachos en las áreas de trabajo en las empresas entonces creo que como sociedad como abogados tenemos que seguir trabajando por eso tenemos que seguir impulsando eso es decir picando piedra poco a poquito como dices y y sí la verdad es que hemos visto un cambio y y y tú yo nuestro despacho en general Alejandro vamos picando piedra poco a poco y estamos consiguiendo cosas entonces pues de verdad no me queda más que agradecerte igualmente Andrés de verdad ha sido un privilegio y estoy segura que que vamos a seguir construyendo muchas muchas cosas para todos todas y todes mil gracias 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 por acompañarnos en este episodio abordando derecho los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia nos escuchamos en el próximo episodio también nos pueden encontrar en nuestra página web joganlovels.com en twitter como joganlovelsmex y en linkedin como joganlovelsmexico hasta pronto ¡Gracias!